Música Hoy vamos a visitar Turrialba y sus alrededores. Realizaremos muchísimas actividades. Como estamos en pandemia, recuerde llevar la mascarilla, su alcohol en gel y seguir todos los protocolos en los diferentes lugares donde vamos a estar. Así que acompáñenos en esta aventura. Música Se encuentra conmigo Ida Herrera, quien es la presidenta de la Cámara de Turismo de Turrialba. Hola Ida, gracias por acompañarnos. Hola Luis, estamos a 3.340 metros sobre el nivel del mar y con muy buenas noticias. Esperemos que para noviembre, si Dios lo permite, podamos tener todo listo para poder abrir el volcán para caminatas. Estamos listos con las pantallas, con el centro de información que tienen los servicios sanitarios. Se está trabajando en la instalación de la electricidad y de la fibra óptica para poder tener el sistema de reservaciones listo. Y también se está trabajando la parte de regulación, de protocolos, de seguridad y demás para poder tener una visitación controlada. Se va a trabajar con burbujas y con grupos pequeños y con diferentes horarios para poder trabajar de una forma ordenada y planificada. Y a Turrialba también, ¿verdad? Ida, en tiempo, ¿a cuánto estamos de San José de aquí? A hora y 30 minutos. Vamos para el centro de Turrialba. ¿Cuánto duramos de aquí al centro de Turrialba? 40 minutos. 40 minutos. Vamos para Turrialba, así que acompáñenos en nuestra siguiente aventura. En nuestro viaje a Turrialba nos encontramos buscando una tienda de queso, porque les voy a decir algo. Cuando usted vaya a Turrialba, pase a comprar queso y pruebe el verdadero queso Turrialba. Aquí vemos varias tiendas de queso, pero aquí dice queso semiduro, queso tierno, palmito. Ok, ok. Aquí mi compañero Walter nos va a hacer una parada estratégica para comprar un quesito bien rico. Queso maduro, tierno, palmito, tienen natilla. Así que, ¿qué les parece si vamos? Nos bajamos en nuestra aventura. Vamos a ir a comprar queso, queso palmito. Estamos a escasos 20 minutos de Turrialba. Vamos a cruzar la calle. Muchísimo cuidado. Hola señora. ¿Cómo está? ¿Qué quesos tenemos? ¿Qué me ofrece? ¿Qué puedo probar? Esto sería tierno. Muy peado, muy peado. El queso, este queso, ¿qué tipo es? El tierno. ¿Eso es el tierno? Sí, es el tierno. Este lo puedo usar para gallupinto, para hacer una prensada, tortillas con queso, de todo tipo. Bueno, este es como más como para comer así. Porque el indicado para hacer frito, lo que llevamos nosotros para seguir, es el semiduro. Todo lo que tenemos acá, amigos, es producido aquí en la zona. Somos de la zona. Doña Ivette, este queso está riquísimo. Ahora cuéntenme una cosa, ¿a cuánto estamos de Turrialba? En kilómetros, 14 kilómetros. En tiempo, 15 minutos. Bueno, amigos, estamos en Santa Cruz, estamos a pocos kilómetros ya de llegar a Turrialba. En Turrialba también hay tiendas de queso donde usted puede encontrar y degustar esto tan delicioso y tan rico. Nos vamos a quedar aquí degustando, vamos a seguir probando un poquito más de los quesos, vamos a comprar quesos y vamos a seguir en nuestro tour de un día por Turrialba. Así que acompáñenos en nuestra siguiente aventura. Entre las muchas cosas que podemos hacer acá en Turrialba está el ciclismo de montaña o el mountain bike. Está conmigo Alexandra Vargas, quien es la campeona nacional infantil de ciclismo de ruta, quien nos va a contar un poquito el recorrido que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, nos encontramos ahorita en Oriente, vamos a hacer un recorrido por montaña, vamos a pasar por ríos, cañales, un recorrido aproximadamente de 20 o 30 kilómetros y el día está genial, así que vámonos. ¡Vámonos! Bueno, llegamos al río Pejiballe. Alexandra, muchísimas gracias por el tour, estuvo chivísima, lo disfrutamos bastante. Y ahora llegamos a otra parte súper interesante, estamos en el río Pejiballe, como les comenté. Y si bien es cierto que Pejiballe pertenece a Jiménez, al cantón de Jiménez, está muy cerca de Turrialba. Pero los turrialbeños y toda la gente que viene a pasear esta zona lo aprovechamos al máximo. Me encuentro con Jonathan Vargas Morales, quien tiene una empresa y vamos a hacer hoy un tour buenísimo. Así que cuéntanos, Jonathan, ¿qué vamos a hacer? Bueno, a continuación vamos a hacer un tour de tubing. Bueno, ya terminamos con el mountain bike, ahora me toca un poquito cambiarme de ropa, implementos. El tour de tubing consiste en descender rápidos categoría 1 y 2, aproximadamente 4 kilómetros, donde vamos a tardar más o menos 2 horas, Luis, por ahí más o menos. ¿Cuánta distancia? Son como unas 7 millas aproximadamente. Perfecto, cambiémonos, nos vemos, río bajo. Sí, vamos. Ahora sí, ya estamos listos, tenemos todos los implementos de seguridad. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, a continuación voy a dar una pequeña charla, le voy a decir algo básico de lo que vamos a hacer hoy. Bien, cómo controlar el tubing, cómo mover las manos, en caso de que te caigas, qué tienes que hacer y luego ya a la diversión, ¿verdad? Sí. ¿Listos? Vamos. Lo que vamos a hacer, Luis, a continuación es, te vas a poner en esta posición, siempre llevas las agarraderas a un lado, vas a controlar el tubing con tus manos. Puedes hacerlo boca abajo, boca arriba, como te sientas más cómodo. Ok. Ok, cuando llegas a lo rápido, te sujetas fuerte y te dejas llevar por la corriente solamente. Nosotros vamos a estar cerca de usted en caso de que te caigas, si te llegas a caer, pies siempre viendo hacia el frente, cuerpo plano, vas a flotar, te sujetas del tubing y nosotros te vamos a ayudar a salir. Ok. ¿Estamos? Sí, perfecto. ¡Vámonos! De verdad que este río Pejiballe hoy lo hemos disfrutado al máximo. Ahorita me encuentro con Mario Vargas de Costa Rica Kayak School, quien hoy nos va a dar unas clases de kayaking. Mario, muchas gracias por acompañarnos y cuénteme qué es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, claro, bienvenido. Hoy vamos a practicar kayak. Vamos a aprender lo básico del kayak, que es la remada, el equipo, un poquito de agua también. Va a ser bastante divertido. Lo que vamos a aprender ahora es cómo montarnos de una manera segura en el kayak, ¿ok? Esto evita que el agua entre al kayak. Podemos aprender a remar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, ¿ok? Eso es el principio de lo que es el kayaking. Ahora quiero que saque esto como medida de emergencia. Ese sal lo puede jalar. ¿Si uno vuelca? Si usted se vuelca, eso se lo jala y puede salir automáticamente. Ok. Ahí solamente se empuja y lo puede jalar. En el puro centro de Turrialba, usted también puede realizar cañoning, canopy y rappel. A través de un cañón, descenderá por varios cables y cascadas llenas de mucha adrenalina. El tour combina cuatro rappel en cataratas, cinco cables de canopy y un puente colgante. El Monumento Nacional Guayabo se ubica al noroeste de la ciudad de Turrialba. Aproximadamente 20 hectáreas del área protegida comprenden el sitio arqueológico. En este lugar puede observar y conocer estructuras arquitectónicas prehispánicas, elaboradas en piedra que se construyeron entre el año 1000 a.C. y 1400 d.C. Este sitio fue habitado por aproximadamente 2.400 años. El Monumento Nacional Guayabo ostenta la designación de Patrimonio Mundial de la Ingeniería Civil. En Turrialba, usted puede disfrutar de un delicioso almuerzo rodeado de la naturaleza en el Hotel Villa Florencia. Este hermoso lugar también le ofrece hospedaje si así usted lo necesita. Cuando usted venga a Turrialba, tiene que comer rico. Tiene que venir al Hotel Villa Florencia, donde le podemos deleitar su paladar con diferentes platillos, tanto comida típica como comida gourmet. Ahorita le podemos ofrecer diferentes tipos de ensaladas, platos a base de pollo, carne, salmón y diferentes tipos de postres. Si usted quiere disfrutar por más de un día en Turrialba, puede hospedarse en el Hotel Turrialba Bed and Breakfast. El hotel se encuentra en el corazón de la ciudad. Un dato curioso es que todas las habitaciones tienen nombre de Ríos de Costa Rica. Ríos de Costa Rica Pegamos con cerca y llegamos más allá. Espero les haya gustado. ¡Suscríbete al canal!